¡Hey! ¿Qué pedo banda luchística? Sean bienvenidos a un nuevo video de Ring of Honor del 2 de mayo de 2024. Recuerda que si te gusta el video suscríbete y deja tu like. Si te gusta que hagamos los shows de estas empresas, suelte al canal para que aparezcas en los videos y tengas otros beneficios. Guapo, ya nos con los super gracias. Y sin más de introducción, vámonos con el resumen. Vamos con el primer combate de la noche de Infantry. Carly Bravo y Sean Dean, acompañados de Trishadora, derrotaron a los OutRunners, Turbo Floyd y Truth Magnum, acompañados de Laser Linda. En el final del combate, de nuevo, los OutRunners querían robarse el remate de Infantry, pero al final, por error, Truth le dio la Bigfoot a Turbo, lo que aprovecharon Carly y Sean aplicando el Boot Camp para llevarse la victoria. Luego nos recordaron que el 26 de mayo en vivo desde Las Vegas se va a celebrar Double or Nothing. Mano a mano, Nyla Rose derrotó a Cameron Rene después de rematarla con el Beast Bomb. En veces veríamos a 2.0, quien está en su regreso, donde Nyla Parker diría que después del gran anuncio que le dio Ruby Soho de su embarazo, pues él ahora quiere rehacer su carrera y ahora sí tiene una razón por la cual luchar. Después, Mad Menard diría que ellos tienen los ojos puestos en un dispute de Kingdom por los campeonatos en parejas de Ring of Honor y prometió que tendrá los títulos para mandarlos a la tierra prometida. Luchan parejas tipo Pro Ring Ground por los campeonatos en parejas de Ring of Honor en un dispute de Kingdom, Mike Bennett y Matt Haven derrotaron a The Crown, Leonis y Maximus después de rematar a Leonis con el Hail Mary evitando la lucha titular. En veces veríamos después a Jedi Drake donde dijo que este último mes se ha sentido algo perdido, pero recordó algo que le dio su abuelo, quien lamentablemente falleció este año en febrero, y le había dado un billete de 2 dólares para recordarle que en los momentos difíciles solamente tienes dos opciones, renunciar o volver al trabajo. No sabes si los War Horsemen siguen en el futuro por la lesión de Anthony Henry, pero es hora de que se convierta a él en el War Horseman. Mano a mano, Toa Leona derrotó a Jimmy Wilde luego de tumbarlo con una simple taclada para la cuenta de 3. Lucha de tríos, la Dark Order, Evil Uno, John Silver y Alex Reynolds derrotaron a Siki Dice, Adam Priest y Sean Maluta, tras rematar a uno con el crucifijo para llevarse la victoria. De nuevo en veces veríamos ahora a Aaron Savalles donde dijeron que todo este tiempo que han estado animando al público pues no ha servido para nada este último año, así que prometieron que van a cambiar su estrategia y que no les importará para nada la audiencia. Mano a mano, Aaron solo derrotó a John Cruz luego de hacerle un suplex alemán y un spinning kick. Y antes del main event, nos recordaron que el 25 de agosto en vivo desde el Wembley Stadium en Londres se va a celebrar AW All In. Vámonos ahora sí con el pinche perro main event, Queen Aminata derrotó a Robin Renegade con el caderazo, una patada al esquinero, un cabezazo y el Beach Break para llevarse la victoria. Y también veríamos que en Baxi, Satina y Billy Stark se estaban viendo el combate y con la celebración de Aminata terminó el show. Y bueno, hasta aquí llega el resumen y resultados de este gran Ring of Honor del 2 de mayo de 2024. Recuerda que nos ayudan y motivan mucho dejando su like, suscribiéndose ya que es gratis, píquenle a la campanita para que no se pierdan de ningún video y si la tienen activada pues vuelvan a hacerlo y dejen un comentario. Todo eso ayuda a que YouTube nos trate aún más bonito ya que podamos crecer. No olviden seguirnos en TikTok también donde subimos diversas cosas, también pueden apoyarnos convirtiéndose en miembros del canal por tan solo 10 pesos o también pueden ayudarnos con los supergracias. Antes de irme quiero mandarle un gran saludo a los miembros del canal que nos ayudan muchísimo e impulsan este proyecto. Luis Grañel, Pokémsa, Ángel Extremo, Carlos Landino, Alexeyn, Erwin Rockstar, Luis Cordero, Teoremat, Luis Fernando Pérez, Mario Gatica, Genaruta Vareslada y Eubase. Gracias a todos por su apoyo, los queremos muchísimo y recuerden solamente disfrutar del wrestling. Bye. Y antes que me apague el micrófono, diga la suma de todos.